El salario que devengarán los suplentes de los titulares de la Junta Central Electoral cayó mar entre los legisladores, quienes consideran imprudente la decisión. Esa es una aberración, manda un mal mensaje a las personas que tienen que garantizar la transparencia, que tienen que garantizar la democracia, que tienen que dar poder. No es el momento más oportuno, estamos en medio de una pandemia, hay que ser prudentes, estamos en un proceso de racionalización del gasto y las diferentes instituciones públicas. El diputado Eduardo Hidalgo entiende que la medida genera presiones en instituciones del Estado donde hay suplentes. Yo pienso que la Junta debe revisar esa decisión, es rare de humano, pero cuando usted se mete la pata y la saca a tiempo, usted queda bien. Tendríamos que ver qué tal función van a realizar para ese pago. Para nosotros, así desde aquí que no conocemos esas interioridades, ese monto es demasiado. Incluso el diputado del Frente Amplio, Juan Restituyó, propone que la Cámara Baja llame a los miembros de la Junta Central Electoral a dar una explicación de su decisión en el hemiciclo. Porque el Congreso no puede ni a la Junta Central Electoral, ni a la Cámara de Cuentas, ni al Defensor del Pueblo abandonarlo a su suerte. Además de los gastos de representación, el paquete de beneficios a los suplentes incluye bono vacacional, regalía pascual y seguro médico. Otros legisladores consideran que deben ser los miembros de la Junta Central Electoral que tomen la iniciativa de dejar sin efecto la medida salarial que beneficia a los suplentes. Vladimir Núñez, Noticias S&N.